¿Quiénes fueron los que se agarraron las cajas? Fueron ellos, yo cumplí con la entrega de mis actas y cumplí con la entrega de las cajas que se hayan desaparecido las cajas como hay fotos por ahí en donde está la misma Guardia Nacional que es la que tiene que proteger al pueblo anda votando las cajas, ¿qué significa eso señorita? ¿Qué llamados le hacen entonces a la gente que está en su casa? A la señora Tibisay, que por favor no se venda que ayude al pueblo de Venezuela que por algo ella está ahí, por culpa de nosotros una señora tan corrupta, porque eso se llama corrupción lo que ella está haciendo promover a... ¡Ah! 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 Bueno, estamos trabajando pero tenemos que informar esto es un acto violento ¡No es un acto de comunicación! Ah, bueno, entonces no son periodistas No, yo sé que tienen doble mentira No, 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 no declaren porque nosotros... Está de presión, ya no trabajamos Ah, nosotros lo que hacemos es tener pitos, banderas, chapitas ¿Eso es violencia? No es información porque no son periodistas Es que ustedes tienen que estar... No nos informan que canales Tienen que estar identificados Eso es libertad No, no habrá aquí, San Miguel Gato Usted no fuera usted, entonces... No, San Miguel Gato Fuera, pata, no suelo Fuera, pata, no suelo No dicen, no dicen Eso... Pero esta es quien quiere hablar Déjalo hablar ¿Quieres hablar o no? Sí, fuera y aquí ¡Fuello, su candidato! 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 Tranquilo, tranquilo No se dejen provocar No hay muertos No hay muertos Hay heridos Hay heridos Ustedes son los que quieren al pueblo y están provocando al pueblo. Ustedes saben con el propósito, ustedes están burlándose del pueblo. Y ya hemos hecho el llamado. Bueno, ya nosotros, ya vamos, hermanos. ¡Corteo! 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 Thank you! Vamos a dejarlo salir Vamos a dejarlo salir Estaba echando a pie en la cámara Estaba echando a pie en la cámara Eso es todo hermano, vamos a contarnos Como venezolanos que somos todos iguales sin violencia Es muy larga Tenemos que explicar papá Es muy larga Te hago dos preguntas nada más No, no, ya basta, es mucho Dos preguntas nada más